Están esos contratos, son precios exagerados. Inclusive, si vos comparas los precios, te das cuenta que en la generación térmica tenés gente a 10 centavos y gente a 20 centavos. ¿Cómo es eso posible? Entonces, el que está a 20 centavos, lo vas a quebrar si lo llevas a 10 centavos. Entonces, ¿por qué no ha quebrado el que está a 10 centavos? Es simple y sencillamente porque están cobrando de más. Se están aprovechando del pueblo hondureño, se están aprovechando del empresariado nacional, se están afectando la competitividad y la calidad de vida del pueblo hondureño. Así no lo vamos a permitir de ahora en adelante. Ese es el cambio. Llevar las cuestiones, Renato, a que sean justas, a que sean correctas, con parámetros razonables para que tengan una utilidad razonable, pero no una utilidad exagerada, ahogando al pueblo hondureño y ahogando a la competitividad del país. ¿Por qué te hago la pregunta, Pedro? Porque el viernes que tuvimos el programa, que te llamamos, que tú nos aceptaste la llamada, estabas en Miami, la presidenta de la Asociación de Energía Renovable nos dice, mire, buena parte de nosotros o de los empresarios compramos en el 2014, 2015, 2016, toda la maquinaria para generar energía renovable a este precio. Entonces, fijamos estos valores para vender nuestra energía. Años después, dice, esa tecnología para generar energía se volvió más barata y ahí sí se podía negociar el kilovatio hora a precios más bajos, pero hay muchos que adquirieron tecnología más cara antes y por eso fijaron estos precios del kilovatio hora. No sé si están dentro de los 20 grandes contratos o entre los 70 grandes contratos que no es muchos megavatios que le venden a la NE. Ok, antes de contestarte eso, quiero aclarar. 20 contratos son los que principalmente tenemos que modificar. Tenemos que renegociar algunas cosas. Esos son los mayores, ¿no? Esos son los mayores. Energía térmica. Energía térmica. 80-20 y solares. Entonces, el 80-20, el Pareto 80-20 te dice que esos 20 contratos son los que principalmente tenemos que cambiar. Y hay algunos detalles que tenemos que cambiar en nosotros, pero principalmente el enfoque va a ser estos 20. Ahora, contestándote tu pregunta, te lo voy a contestar con un ejemplo para poder hablar sobre algo sólido. Los contratos solares que se dieron en esa época se dieron a 15 centavos más 3 centavos de un incentivo. Correcto. 18 centavos. Así es. Al mismo tiempo, Renato, en el mismo año y casi en el mismo mes en El Salvador se estaban dando a 9 centavos. Entonces, no nos pueden decir a nosotros de que ellos tuvieron que comprar en algún momento. Es decir, que lo que vamos a hacer es eso, comparar las mismas tecnologías en el mismo momento como se estaban dando en otros países. Y te das cuenta que realmente se estaban dando en otros países a la mitad o un tercio del precio que se estaban dando en nuestro país. O sea, no hay justificación alguna, Renato, para explicar esos precios tan elevados que tenemos en nuestro país más que simple y sencillamente se aprovecharon en su momento de las coyunturas o de las circunstancias que se lo permitieron y ese aprovechamiento exagerado nos llevó a la situación en que estamos actualmente. Otro tema que tienen algunas personas de la industria que dicen, miren, ustedes se tienen que enfocar en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas en vez de tocar los contratos. Falso. Hay que hacer las dos cosas. Te voy a explicar por qué. Si vos tenés las pérdidas técnicas y no técnicas ahorita en 38%, quiere decir que cada kilowatt hora que perdés por razones técnicas o que te roban, que son las razones no técnicas, lo perdés al valor de los contratos. Entonces, no es lo mismo perder a 20 centavos que perder a 10 centavos. Si renegociamos los contratos, por el cambio del valor de la compra de energía, automáticamente baja el valor también de la energía perdida. No baja el monto, pero sí baja el valor. Entonces, si bajamos los contratos por decir algo y no lo vayan a tomar como un parámetro, esto solo a modo de ejemplo, si bajamos todos los contratos un 10% en promedio, las pérdidas técnicas y no técnicas automáticamente bajan un 10%. ¿Por qué? Porque está bajando el valor de la energía. Entonces, aunque perdás la misma cantidad de energía, al cambiar el valor, baja el monto total de la pérdida. Entonces, las dos cosas hay que trabajarlas. Y no solo las dos cosas. También hay que reperfilar la deuda. También hay que terminar de trabajar la reorganización interna del ENE, que es parte de lo que estamos haciendo con esta ley. Estamos cambiando lo que es la gobernanza. Estamos cambiando la CRE, estamos cambiando la ODS. Y el tema de la decisión, que ha sido un tema que hemos discutido contigo, inicialmente habían financiamientos que nos decían, nosotros les financiamos si hacen la decisión. Y ahora ya no nos están poniendo esa condición. Y ahora nos dicen, perfecto, arreglen el problema del ENE y van a contar con el financiamiento. Tenemos que presentar un buen plan. Entonces, ya no está condicionado a la decisión. Está condicionado a tener un buen plan. Y eso es parte de lo que negoció parte del Gabinete Económico la semana pasada con el Fondo Monetario Internacional y parte de lo que andábamos nosotros en misión también en Washington y Nueva York hablando de estos temas con ciertos organismos multilaterales y bancos internacionales. Entonces, volviendo al tema, no hay justificación para esos precios, Renato. No hay justificación válida. Y los generadores lo saben. Lo que tenemos que hacer es razonablemente sentarnos en la mesa y llegar a precios que sean promedios de la región que les permita a ellos tener una rentabilidad de acuerdo al riesgo que están corriendo, porque así debe de ser la rentabilidad, pero no una rentabilidad desproporcionada como la que algunos, y remarco, algunos, están teniendo con esos contratos. Te voy a hacer la pregunta.